¿Sabes lo que significa si tu color favorito es el rojo? Te lo cuento mientras hago esta refrescante limada de cereza. El rojo significa pasión, audacia y determinación. Las personas que prefieren el rojo buscan constantemente experiencias llenas de energía y aventura. Si tu color favorito es el rojo, te gusta ser el líder y no un seguidor. El rojo es prácticamente imposible de ignorar y asimismo sientes tu presencia. Necesitas destacar y eres una persona de alto mantenimiento. Escuchas consejos pero prefieres confiar en tus propios instintos. Las rutinas y la paciencia no son tu mejor virtud. De hecho, cuando algo no te gusta, no te calles las cosas. Dicen que eres un buen defensor de otros. Te llamaré, ¿eh? Por otra parte, si no te gusta el color rojo, ya que está asociado con la pasión y el afán por la vida, quizás estos temas son un poco abrumadores para ti en este momento. Es probable que tengas ciertas metas y deseos, pero no quieres involucrarte mucho. Quizás consideras el rojo muy agresivo y su significado muy intenso. Sígueme para más colores en camino.